Juan Gabriel Chárez Leiva, presidente del Consejo Digital Nº 27, con sede en Acayucan, Veracruz, informó que alrededor de 255 boletas de las casillas que se instalaron en esta jornada electoral del 1 de julio ya han sido contabilizadas y que alrededor de las 20 horas podría haber una cifra oficial. En Acayucan se instalaron 340 casillas este 1 de julio y estamos en espera del resultado final aquí en la ciudad de Acayucan, Veracruz. Al respecto, nos informa Juan Gabriel Chárez Leiva. El día de ayer fue la jornada electoral, donde todos los ciudadanos se volcaron a las 340 casillas que tiene este Distrito Electoral 27 para emitir su voto. Ahorita estamos desde la noche del arribo del primer paquete, que fue aproximadamente a las 10 con 50 minutos de anoche. Pues hasta esa hora arrancamos nosotros con el primer canteo de las actas. Ahorita llevamos 257, tanto de gobernador como de diputado, de un total de 340 actas o casillas que se están computando. Ahorita se están metiendo obviamente al sistema, como obviamente por la presencia de los representantes de los partidos políticos y consejeros electorales, a donde están haciendo sus anotaciones debidamente de las que uno va obviamente dictándole y que se va metiendo al sistema. Recordemos que ya una vez que lleguemos nosotros a la totalidad de las 340 actas para gobernador y las 340 actas para diputado, posterior a eso nosotros estaremos publicando en el trado de este Consejo Distrital la publicación de los resultados preliminares del candidato o candidata que vaya, que resulte, pues este, entre comillas, lo digo así, este, ganador en esta primera etapa. Recordemos que no es un resultado oficial. Seguiremos pendientes aquí en la ciudad de Acayucan, Veracruz, para informarles oportunamente del resultado final de la elección de gobernador y la elección de diputado local de este distrito electoral. Desde Acayucan, para el Corporativo Imagen del Golfo, Santos López Heldo.